bueno buenos días mi gente estamos aquí con miren bryan de bc fishing y miren quién está al colorado yo nunca lo había conocido a ninguno de los dos me invitaron aquí para el guayabal estamos en el guayabal dándole vamos a darle a fly traje la tuve y traje la tencara hoy si vamos a la tencara he ido varias veces a los lagos y no ha utilizado la tencara hoy si la vamos a utilizar porque me sale nada mi gente vamos para allá suscríbanse en el canal si le gusta el contenido suscríbanse en el canal de bc fishing ese muchachito es el messi de los tucunares como le dice ale en verdad me da gracia a veces de bien buena gente a les saludo saludito toda esa gente por ahí nada vamos a empezar a pensar mi gente vamos a sacar aquí miren como siempre les digo traten sus cañas con calma no le hagan esas cosas que yo le hago las mías tenemos aquí tu wey de pablo bejucos flat fly co vamos a probarla con los tucunares a ver glass seis pies vamos a ver qué produce pablo ya veremos voy a ver qué produce pablo ya veremos qué produce pablo ya veremos qué produce pablo ya no sé lo que no sé lo que es no sé lo que es un tubo diablo son peleonero los de aquí bueno mientras arrancamos la mañana con las bejucos flat fly co rápidamente tu weight esto no es lo que estamos buscando estamos buscando estamos buscando los amazónicos aquí grande para el agua gracias brayán no te no era vamos vamos tengo uno vamos vamos la vejucos dando frutos coño jalan bueno coño este es copetú de buen tamaño mi gente tenemos uno bueno con miren el popercito de jay lo que pasa lo que pasa vamos 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 mi gente vamos miren qué bonito vamos a darle release lindos colores vamos a ver que se vaya vamos que se vaya ド vamos chiquitito tenemos tres en el bote vamos chiquitito 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 bueno mi gente salió este tucurin bastante bueno de muy buen tamaño de muy buen tamaño vamos a soltarlo mi gente yo tengo el celular cargando y he cogido dos buenas capturas de un tronquito aquí tengo una aquí pero quiero que vean de donde lo saqué estamos en el guayabal todavía no he podido sacar uno de buen tamaño obviamente ahorita saqué uno bueno pero miren tengo uno aquí en el kayak de muy buen tamaño bonito con una peluche fly están funcionando las peluche fly muy bien bonito bonito pequeñito vamos a soltar esta orilla se está activando y 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 ahora llevaba siete días con esto en la mano y y y mira un pinto bueno no pinto bueno no chico pinto bueno pinning pero pues un sartenero papi lo ponen en el sarten rápido con mayo quechua y tostones de pan y 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 vamos vamos como chispea como chispea la tencara ay 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 como lo saco como lo saco como lo saco como lo saco tírate tírate de pecho este es bueno este es el mejorcito mío del día con la tencara anda para el cara como chispea chispea eh y 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 no es una bestia es como 16 12 donde yo voy para allá adentro voy a meterme sacame una fotito aquí para allí es que voy estoy llegando como chispea bueno mi gente vamos a soltarlo miren que bonito por última vez al agua tiene que haber unos gigantes por ahí anda para el carajo miren eso miren a Brian con la pelota preséntalo a la cámara Brian mira para allá pelota animal mal mal